¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses! Esta vez creía que me iba a matar. ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato. Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia. ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos. Fascinante. ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está. Lo encontraré. Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor. Necesito que le lleves algo de equipo. Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado. Podría llevárselo a Hipócrates. ¿En serio? Lo hace gratis. Te aseguro que recibirá el equipo. Te doy las gracias. ¿Cómo sabré que he encontrado a Hipócrates? Sigue el camino al sureste de la vigía de Hera hasta la Gruta de Pan. No se habrá instalado lejos. Busco una fila larga de enfermos. Está perdiendo el pelo, pero si fuese tú, no lo comentaría. Cuántos enfermos. ¿Cómo puede ayudarlos un solo hombre? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo acuerdas? Ese carro me estorbaba. ¿Por qué? Cuando decían que llegaba gente de todo el mundo para ver a Hipócrates, creía que estaban exagerando. Hola, Calvito. Cuestionando la tradición. ¿Tú eres Hipócrates? Sí, y estoy muy ocupado. Esto es importante. Pero, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Paciencia, mercenaria. Vienen de todos lados, pero son principalmente los que ya no admite el santuario de Asclepio. Desde que comenzó la guerra está saturado. Y las saturaciones traen enfermedades. Vengo de tu clínica en Arbos. Sostrato me pidió que te diese esto. Sabía que se me olvidaba algo. Sostrato es un buen médico, pero como aprendiz nadie le hace sombra. ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? No. Sabía que os estaría ayudando a tus pacientes y a ti. Con eso me sobra. Admirable. ¿Y cómo habías dicho que te llamabas? Cassandra de Esparta. Un placer, Cassandra de Esparta. ¿Qué quieres de mí? Estoy buscando a una mujer espartana. ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo. Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio. Guardan registros de todos los que pasan por allí. Por favor, Hipócrates. Vengo de muy lejos para verte. Igual que este paciente, y que el de antes, y que la de antes de ese. Mis pacientes me necesitan, pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales. Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Rápido. A este paciente no le queda mucho tiempo. Hija de puta. No, no va a ser cabrón. Buena suerte. Dependemos de ti. No, no va a ser cabrón. No, no va a ser cabrón. Yo también respondría así si hubiese un caballo negro con alas moradas y un cuerco. Dejando un estela morado también. Hola, lobito. ¿Espera, qué? ¿Es justo o no a... Leo Hola, cabra Hola, cabra ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Espartanos! Hola, lobo ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué manía! ¿Pero qué? ¿Qué os ha hecho mi caballo? ¿Qué estaba pasando de vosotros? Se estaba dejando vivir ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué vigilan así las notas de Hipócrates? La poderosa Tirinto Construida por los Cíclopes Según la leyenda Es mejor que no me vean Lo van a hacer No, 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 no ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía Hipócrates. Tu comandante robó sus notas. Me parece que las tienes tú. ¿Las notas del gran Hipócrates? Lo siento mucho, pero se quemaron durante el último ataque. ¿Cómo? Lo que oyes, la tienda médica ardió. Al menos pude memorizar los apuntes antes de que se perdiesen. Los transcribiré cuando tenga tiempo o cuando afloje la guerra. Entonces tendrás que venir conmigo. Un paciente de Hipócrates va a morir si no le ayudas. Tengo uno aquí mismo que necesita mi ayuda. ¿No se podría ocupar nadie más de él? Soy el único médico aquí, déjame trabajar. No tenemos tiempo. Te necesito en el campamento de Hipócrates ya mismo. Eh, no sé. Funcionando. Hola. Salta. 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 ¡Vale! ¡Matadla! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Hola! 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 ¿Cómo está Hipócrates? Mal, pero aún hay esperanza. ¿Encontraste mis notas? No. ¿Servirá con este? ¿Quién es este? ¡Hipócrates! ¡Lo siento! Tus notas se quemaron, pero las tengo en mi cabeza! Entonces tu tarea es ayudarme a salvar a este hombre. Va a vivir. Ojalá fuese igual con mi paciente. ¿Qué paciente? Aquí Tunistios me atacó mientras estaba realizando una operación. Era la única forma de traerle aquí a tiempo. Si bien salvaste a mi paciente, el otro no merecía ese destino. Ah. Al menos hemos salvado un alma hoy. Si hemos terminado aquí, iré a transcribir lo que recuerdo de tus notas, Hipócrates. Iré a pedir a los sacerdotes información sobre mi madre. Ven conmigo. Has tenido un día duro. Sí, la verdad es que... Pero yo no sabía que estaba operando. No debería de pedir la importancia de una buena dieta para mantener la salud. ¿Cuánto bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana. Pero vamos a temas más serios. Sé por qué has venido aquí. Estás buscando a tu madre. ¿Puedes recordarla? Era muy joven. Y no sabía cómo ayudar. Rehusé atenderla. Pero se me quedó grabada a fuego su mirada resuelta y desesperada. No la he olvidado. Y nunca lo haré. Fue entonces cuando juré ante Apolo que jamás volvería a rechazar a un paciente. Y que dedicaría mi vida a la causa. Tu madre era una valiente. Y me dejó una profunda huella. Estaría encantada de saberlo. Referí a tu madre al santuario de Asclepio. Dile al sacerdote más anciano que pronto estará listo el tratamiento de la enfermedad sagrada para quien quiera que lo necesite. Puede que así hable contigo. Gracias por todo, Hipócrates. Y de haberle ahora mismo. Me hacen falta las notas. Tío, casi veinticinco. Rabia me da. Su madre. Su madre. Su madre. ¡Suscríbete! Tengo que hablar con él. El santuario de Asclepio. Si vienes a recibir un baño de purificación, tendrás que volver otro día. Vengo a por información. En ese caso, te puedes ir yendo al Hades. Necesito información sobre una mujer de Esparta que vino aquí hace muchos años. ¿Tienes las orejas llenas de mierda de tu águila? Tengo órdenes estrictas de no hablar con mercenarios. Y menos sobre espartanas o bebés heridos. Mi águila te arrancará la lengua, sacerdote. Perdón, la lengua no. No como mi don. Crisis nos amenazó. No podemos hablar con la portadora del águila. ¿Os amenazo? Háblame de la mujer y su bebé y puede que no te ahoguen los baños. Esto sí que es una amenaza. No, por favor. Ya hay un cadáver dentro. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Serpientes! Serpientes. En todos lados. Se habrán escapado del Tolos. Las tenemos para hacer tratamientos, pero han invadido los baños. ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando cuando entraron culebreando. Tenía pánico de ellas y cayó muerto en el momento. Ahora es el hogar de las serpientes. Si me encargase de tu problema con las serpientes, ¿hablarías conmigo? Pues claro que sí. El baño purificador es crucial para alcanzar la sanación. Me ocuparé de tu problema con las víboras y luego me contarás lo que quiero saber. Vale. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Mejor? He tenido que hacer una secundaria para poder hacer la primaria. O sea. 17 17 18 18 19 19 20 20 22 24 25 25 25 26 26 27 28 29 29 30 29 32 32 33 32 33 34 35 35 35 36 36 37 37 37 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 42 42 42 43 43 43 44 42 42 44 45 45 45 45 46 46 46 45 45 47 48 48 48 48 45 45 45 46 47 48 49 49 48 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 51 49 49 49 49 50 50 50 50 50 50 51 52 52 52 51 51 51 51 52 51 52 52 52 53 53 53 54 54 52 52 52 52 53 52 52 53 53 53 53 54 54 55 55 52 52 53 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 55 55 55 55 Te he salvado el culito El viejo sacerdocio oculto junto al árbol El árbol de Heracles No sé si le tendrán más aprecio por su leyenda o por sus aceitunas Dime, ¿dónde está el sacerdote? Gracias por tu discreción, portadora del águila Crisis tiene ojos y oídos dispuestos por todo el santuario ¿Qué más me puedes contar de la espartana y su criatura? La mujer dejó la manta del bebé Tratamos de devolvérsela, pero su dolor era demasiado grande y no la quiso ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisis tenía razón Conocías las normas, Timoxeno Y ahora conocerás su ira ¡Pleistos! ¡Por favor! Déjame a mí, sacerdote Yo me ocuparé de estos dos ¡Conocías es un amigo! ¡Por favor! ¡Postable! ¡Permé no! ¡Parce de venido! Ah, es tetic. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!